Yo estoy bien bendiga juvenil, que bueno que estas aqui con nosotros una vez mas y por hacer de este tu programa a ritmo de fuga Bueno mi gente en el dia de hoy tenemos un gran especial para ti asi que es bien interesante no te retires de ahi porque a ritmo de fuga esta encendido Y como ya te dije este programa esta super interesante asi que te recomiendo que no te muevas ni un suelo Un solo minuto de tu silla para que puedas disfrutar de este programa Melisa y con que empezamos hoy Bueno Cristian vamos a empezar con fuga chopper y si necesitas algo que buscar, si estas pendiente de algo pues mira aqui en fuga chopper lo consigues todo asi que quedate pendiente Bueno mi gente ahora vamos a ir con mi amiga Churi, que es para ti asi que vamos a ver Adios que es esto pero no lo pusiste bien Bueno mi amiga Churi que nos tiene por aqui Hola, yo soy Chuli, me recuerdan yo estoy vendiendo aqui un monton de cositas para cualquier ocasión tengo este pelo miren este es de mandinga de vaca este es de la jirafa africana del Congo Valorada en un chavito, es una pieza unica solamente en mi tienda Chuling Marquen 787, 730 y lo demas se lo inventa Esta hermosa toilet bowl es para el toilet cuando el toilet bota ese color horrible Esto es para el olor de toda la casa tu lo echas tu no puedes bajar el toilet tu lo dices es de cualquier sabor strawberry piña coco mira tu le haces strawberry Así y eso le da un olor exquisito despues de tres dias lo tienes que quitar con tus manos recuerda con tus manos Y eso le da un olor de 15 mil dolares Y eso le da un olor de 15 mil dolares Tengo Mira, mira que bello Oye que es eso Se ve raro mira Este es el nuevo latigo de caballo Para mi pinkie horse Lo hacen asi mira El nuevo doggy celulares El nuevo doggy celulares todo el que se venga por encima Valorada en $2,560 dolares El nuevo doggy celulares Mira, 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 el nuevo doggie celular, mira, mira, está bueno, me están llamando, me están llamando, hello, how are you Bush, fine, quiere la bola de toilet, esto que lo tiene por aquí, esto es para las bodas, esto está perfecto, mira, esto son las copas de las bodas, aquí van los novios, aquí va el hermano de la novia, los papás, la madrina y el tío de la novia, eso es para beberle, pues le pones todo lo que tú quieras, mira, robalo, 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 mira esto, mira esta nueva alcancía, todo lo tengo ahora de perro, el celular de perro, la alcancía de perro, mira, mira que bello, ahí, mira que guata, tengo mil pesos ahí, pero no lo pueden ver, mira, ahora viste, no se puede coser, mira, aquí ve de manioletita, mira, te dije que tengas cuidado, hola, como yo le iba diciendo, mira esta pulsera que bella, no la puedes usar de cartera, tan bella, mira, 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 yo me la traslado, apuéntame aquí, mira, mira, te la puedes poner en el pelo, de cinta, aprobar, 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 ¿Qué hayo? Sirve de gafas también, mira, esto protege contra los rayos ultravioleta, mira que bello, mira que bello, mira que bello, esto viene de Egipto, son dulces, te lo metes aquí, cuando te de hambre, cuando te de un bajón de azúcar, mira, te lo metes aquí, tiene pingüe, sabe bueno, sabe buenísimo, tiene guineo, mira, guineo, perra, china, no, no se puede probar, ya yo lo muestro, y este es el chupo, ya, mira que cosa bella, esto tiene mariposas de verdad por dentro, no lo puedo abrir porque se pueden salir, mira, 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 no toques ahí. Saludos mis hermanos, soy Gilberto Santarosa y les invito a que se queden ahí y no se despeguen de Al Ritmo de Fuga. Al Ritmo de Fuga. Saludos, les habla Ricardo Torres de la sección de la acción Los Deportes del Telemundo y sigan con Al Ritmo de Fuga. Bueno gente, como te hemos estado diciendo, como te hemos estado presentando, este STA que te vamos a presentar, mira, va a estar súper brutal porque ¿sabes de cuál es? El de la IWA, el que tanto has estado esperando, pues mira, te lo vamos a presentar, así que date pendiente porque va a estar súper brutal. Hermano, me encontré este título, está brutal, hermano. Hey, 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 ¿para dónde vas con este título, ah? ¿Ese no es el que venden en la tienda? Acá, no, por acá, por acá. Loco, le creció pelo. ¿Para hablar, pues, pelo que he tenido yo siempre? Digo, no, ese no es Xavier Vega, ese es Xavier González. ¿Pero qué, tú me estás confundiendo, González Vega? Por aquí es, por aquí es. Chumano, esto está muy oscuro aquí. Por aquí es. Esto está muy oscuro. Sí, hijo. Ah, rayos, ¿qué es esto? Hermano, ¿dónde está el baño aquí? Oye, oye, ¿quién eres tú? Eso no es el que venden en la tienda. ¿Qué tienda? Es que me lo gané yo con mucho esfuerzo. Pero, pero, yo me lo encontré. ¿A dónde tú encontraste este título? Yo me lo encontré, es difícil. ¿No será que tú te lo habrás llevado? No, ¿cómo va a ser? Me lo encontré, chico, me lo encontré. No, tú voy a decir algo. Este título a mí me ha costado mucho sacrificio en mi vida. Y yo no me voy a permitir que nadie se lo lleve. ¿Me estás confundiendo, González Vega? Tú estás loco, man. Ah, ¿eso es el que tenía táctil con el González? No, venga, ¿qué le pasa a este muchachito? Este muchachito está loco. No sabe, no sabe. No, no vale, no vale. Ah, ¿usted es que mueve la ficha aquí? ¿Qué sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso? Ah, ese es el líder de la Cruz del Diablo. ¡Yante! Ese tipo sí que es bravo, man. Sí, es bravo, qué bravo. Nos están cantando de gallina todos. Si nosotros somos los hijos de Dios, somos elegidos de la Cruz del Diablo, nosotros somos los que tenemos la autoridad aquí. Es más, te bendigo. ¿Quién eres tú? Yo soy Téjano. ¿Denis qué? ¿Denis te pula? ¡Ah, solo un prófugo! Olvíjame la policía, hermano. ¡Para que te un prófugo! Está bien, está bien. Mira, pues nada. Viene aquí. Ya que estamos hablando de tus sueños, sacrificios, esas cosas. Quiero preguntarte cómo tú te ganaste ese sueño. Cómo tú lograste sacar el sueño. Como dije anteriormente, con mucho esfuerzo y con papá Dios por delante. Pues eso me gusta mucho. Este, pues nada. ¿Tú estás seguro que esto tú no te lo llevaste de mi bulto? No, chico, por favor. ¿Cómo me lo voy a llevar? ¿Cómo te voy a decir algo? Más vale que tú no te hayas llevado todo de mi bulto. No, no, no te preocupes, muchachos. Yo soy muy admirador tuyo. Tú eres el chicano, el chico ilegal. El chico ilegal, ¿verdad? Una patada ilegal y esas cosas, ¿verdad? Una patada que tú puedes coger también, si yo me entero que tú te hayas llevado. No, no, no te preocupes. Pues te quiero decir una cosa. Ese sueño que tú hayas recibido, me has recibido con ayuda de papá Dios, dijiste, ¿verdad? Son así. Pues yo, con la ayuda de aquel que está allá arriba, que es el mismo Dios que tú crees, me voy a ganar mi sueño. Y pues si tú quieres, podemos hacer una oración compartida, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú crees? Gracias por papá Dios. Padre, le doy gracias en este día porque estoy aquí con un luchador, señor, y señor Padre Santo, yo lo bendigo en esta hora, señor, y que sus metas, señor, las haga siempre y que tu voluntad sea la tuya y no la de él, señor. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre él y de su familia, señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Yo te puedo decir algo, yo conozco a alguien que mueve las fichas y las movió hace dos mil años atrás. Se llama Jesús de Nazaret. Y si usted quiere, yo le puedo hacer una oración para bendecirlo. Pues estamos de acuerdo, fíjate. Padre, te damos gracias, señor, por este día, señor, bendícelo, padre, padre, padre. Padre, te pido, señor, que tú seas el que mueva las fichas en su vida, señor, en su carrera, señor, para que siga mejorando. En el nombre de Jesús, bendícelo, padre, amén. Amén. La verdad que junto a Jesucristo vamos a dar a que mate. Amén. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, yo. Dios, que de los jóvenes de la iglesia. Oh, tú eres de la iglesia. ¿Qué tú quieres con el león Apolo? Hacer una cuarta oración. Oh, o sea, fíjate, el león Apolo nunca se aceptó con nadie. Pero hoy, como es para acá de arriba, que es el número uno, va a ser el león Apolo. Amén. Mónimos por allá, en la catedral. Soy el campeón de la IW al Chicano y siguen al ritmo de fuga. Bueno, saludos, mi gente. Soy Luis Fonsi. Un saludo bien especial, un beso bien grande a toda mi gente de Ritmo de Fuga. Al ritmo de fuga, llévate el aviento y yes. Un saludo a todos los jóvenes de Al Ritmo de Fuga. Saludos, les hablo Mar Pérez de Nueva Vida 97.7. No se separes de Al Ritmo de Fuga. Tenemos una nueva competencia, un poco media, se llama Objetivo Fuga. ¿Objetivo Fuga? ¿Esto me suena con mi bien? Bueno, es familiar, pero es de nosotros, es de nosotros. Y adicional a eso, estos juveniles, mira, han corrido por todo Puerto Rico buscando a ver si pueden lograr su sueño. ¿Y qué es eso, Melissa? Pero mira, como dijo Cristian, estos juveniles están aquí, estos juveniles son diferentes pueblos de Puerto Rico, pero ellos no sabemos si verdaderamente están aquí y si saben cantar, pero lo que sabemos es que ellos están aquí con un solo objetivo que es ganar Objetivo Fuga. Así que, haga sus conclusiones, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles fueron sus reacciones? En breve lo verás. También veremos cómo uno a uno canta y expone su talento ante los jueces y la impresión y las preguntas de los jueces. No te retires de Objetivo Fuga. Estamos aquí en un reportaje especial de Objetivo Fuga. Llegamos a Miami, a Coral Beach. Coral Beach. Estamos buscando las personas que fueron seleccionadas en este concurso, este concurso que se va a quedar con toda la audiencia mundial. Va a ser un éxito. Estamos aquí buscando a Alan Britton. Dicen que es el mecánico. Llegamos aquí a la casa de Alan Britton. Alan Britton. Sí, permiso. Permiso. ¿Usted es Alan Britton? Permiso. ¿Usted es Alan Britton? Sí, sí. ¿Pero para qué hay carro por allá? Alan, pero usted nos puede dar un segundo para conversar unas cosas interesantes con usted. No se cambia aceite y filtro. No puede entrar por aquí, por favor. Bueno, es la primera vez que nos topamos en esta audición con alguien tan respetuoso o tan irrespetuoso como Alan Britton. Pero vamos a darle un brumbrein. Sí, bueno, seguimos aquí buscando los escogidos de Objetivo Fuga. Estamos aquí en Punta Cana en Santo Domingo. Somos internacionales. Vamos a ver a Billy Rubina. Vamos a ver qué nos dice. Ella no sabe que la vamos a buscar. ¿Usted es Billy Rubina? Sí, soy yo la misma que canta y baila. Bueno, Billy Rubina, queremos informarle que usted ha sido escogida para Objetivo Fuga. Ay, pero de verdad. ¿Cómo va a ser? De verdad. Estamos aquí en vivo, en directo, del barrio Piña de Tua Alta. Estamos con Susy. Vamos a ver cómo ella reacciona cuando le digamos que fue escogida como los talentos para Objetivo Fuga. Permiso. ¿Usted es Susy? Sí, hola. ¿Qué le puedo ayudar? Bueno, queremos decirle que usted fue escogida para el programa Objetivo Fuga. ¡Es usted! Queremos darle una noticia bien importante. Alan Britton. ¿Qué? Queremos darle una noticia bien importante. ¿Puede salir un momento de ahí? ¿Y aquí me falta esto todavía, chico? Se nos está haciendo muy difícil. Vamos a tener que hacerlo debajo del carro, meternos debajo del carro para decirle que él ha sido escogido en Objetivo Fuga. ¿Qué está aquí? Tú no puedes estar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, estamos aquí sentados en Coral Beach, en Miami. Queremos decirte, Alan Britton, que tú has sido escogido como uno de los talentos del programa Objetivo Fuga. Ah, ¿verdad? ¿Y qué es? ¡Ay, pero de verdad! ¿Cómo va a ser? De verdad, muchachito. Gracias, gracias. ¡Yo mío! ¡Les miré! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No puede ser! ¡Ay, yo lo sabía! Porque yo soy bien buena. Yo soy bien buena. ¡Ay, gracias! De verdad. ¡De verdad! ¡Qué brutal! De verdad, sí. Usted fue escogida para Objetivo Fuga. ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! Eso fue todo para Objetivo Fuga. Parece que él estuvo tomando ayer un poquito de agua. Parece que comió mucho a las 12 de la noche y no está reaccionando muy bien. Alan, Objetivo Fuga, usted estuvo en una audición y usted fue escogido como de los mejores talentos. ¿Qué usted piensa? ¿Va a ir a Puerto Rico? ¿Se va a quedar? ¿Va a concursar? ¿Qué va a hacer? ¿En serio? ¿Cuánto voy a ganar? Bueno, vemos la incoherencia de este participante. Ya se lo dijimos, le estaremos reaccionando más adelante para ver cuál ha sido su opinión con relación a su escogido. Llegó el momento para los participantes de enfrentarse a los jueces. Estaban con los niños de punta, pero era porque también había frío en el estudio. Veamos uno a uno a ver cómo fue la participación de estos jóvenes valientes sin Objetivo Fuga. Bueno, mi nombre es Alan, el de mi amigo es Brito y juntos hacemos el dúo Alan Brito. El pollo El pollo con una pata El pollo con la bella La cucaracha Mi pregunta es ¿Tiene mascota alguno de ustedes en su casa? Si, tengo un toro Estaba bien impactado con tu look ¿Qué tipo de jelly tu usas? Yo no uso jelly Bueno, mami me compro moco de gorila Es verdad que mami me obligo a estar aquí Pero nada, yo le meto pa'lante No me llama mucho la atención Pero seguimos, a ver si me gano Chao En verdad yo no sé por qué me preguntaron esta pregunta En verdad no sé Porque yo estoy aquí Yo me voy a mecanear, me gano más Chao Me hacen esas preguntas Que no las entiendo ¿Para qué yo voy a estar aquí? No, no sé Muy buena tarde, mi nombre es Viri Rubina Y yo vengo de mi país natal La República Dominicana Una silla te dije Fuera tu vaina Perdón Perdón, perdón Muchas gracias Hola Billy Rubina Qué bueno que estás con nosotros audicionando Tengo una pregunta muy importante en la audición ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, oh Dios El amarillo que es del color de la grama Me encanta Billy me impactó el vibrato tuyo Un vibrato con un color brillante, excelente Tiene buenas cualidades Te pregunto ¿Qué marca de Pamper usabas cuando pequeña? Yo Mira, era uno que hacía a mi abuela Con una tela pero bien fuerte Que no importaba lo que se me saliera Eso lo aguantaba Pero una cosa que no se me salía Hola, Billy Rubina Mi pregunta para ti es ¿En alguna ocasión conociste a Moncha Lagrilla? Fija que no tuve el privilegio de conocerla Pero sí conocí a la garrapata Hola Me llamo Fabulosa Y vengo a cantar La bandera Y dice así Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Es la bandera Fuertorriqueña Y en esta azul y azul Y en esta azul y azul Que bonita bandera Es la bandera Fuertorriqueña ¡Hey! 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 Hola Fabulosa ¿Estuviste Fabulosa? Tenemos unas preguntas muy importantes en esta audición Como sabes La pregunta que tenemos para ti es ¿Usas agua para bañarte? Claro Ok Tremendo Sin duda alguna Fabulosa Quede impactado Puede ser la J-Lo de la plena Sin duda alguna ¿Alguna vez has probado un chip burger sin queso? No ¿Cuál es tu parte favorita de la película de Lion King? Pues mi parte favorita de la película de Lion King es cuando él se paraba en la piedra y hacía Esa es mi parte favorita Hola, mi nombre es Susy y yo voy a interpretar la canción Mi Escuelita Mi Escuelita, Mi Escuelita Hola Susy Muy chévere, muy bueno Pero bueno, la pregunta que tengo para ti hoy es que tengo en mis notas que naciste en febrero 31 de 1940 Te pregunto, ese día que naciste estaba lloviendo Estaba nevando Ah, nevando En Puerto Rico Tremendo, oye, tremendo ¿Qué piensas de Tito el matapuerco? ¿Quién? No me rendiré, yo lo conseguiré Voy a entregarme en cuerpo y alma y corazón No me rendiré, yo sí que triunfaré Y lucharé con el apoyo del amor No me rendiré, jamás renunciaré No habrá muralla que no pueda Derribar No me perdí No me perdí ¡Hey! 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 ¡Pony recuerda seguir viendo nuestro programa macho! ¡Hey! 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 ¡Hey!